Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal. Continuando con esta serie del juego Europa Universalis IV World of Nations, jugando con Brandenburgo y camino a formar el Reino de Prusia. Bueno, vamos a ver un poquito. En este capítulo lo que quería hacer era dedicarme un poco a la gestión, anexionar Urlandia, tener toda esta zona. Y bueno, ampliar un poco el ejército, ampliar un poco la flota y ver qué próximos objetivos puede haber en lo militar. Bohemia nos ofrece una alianza, le vamos a decir que no. Ya hemos perdido el interés en que Bohemia sea aliado. Además, de última tengo estas dos provincias de cultura sajona que la verdad es que puedo querer anexionar. No, son una, dos, tres provincias. O sea, prácticamente más de medio país. Así que vamos a establecer reivindicaciones. Tenemos a los dos diplomáticos libres. Vamos a establecer alguna reivindicación aquí. Por ejemplo, sobre Cruzacia. Consideramos que la gente de cultura sajona no está bien protegida por los bohemios y queremos que se unan a Brandenburg. Silesia se ha convertido en un vasallo de Austria. Aquí está Silesia. Bueno, vamos a empezar. Tenemos 24.000 hombres en Neumark. Sí, a ver. Primero que nada, vamos con la idea. Podemos posibilidad de sacar dos ideas. Lo vamos a hacer. Por un lado, costo de regimiento menos 10. 400 de poder militar. Está bien. Por otro lado, un mercader extra me viene bien también. 400 de poder diplomático. Bien. Bueno, a ver. Tecnologías. Tenemos nueve en lo administrativo. Nueve en lo... Bueno, nueve en todas. Ya sacamos una idea diplomática. Una idea militar. Así que lo próximo será juntar para sacar tecnología. Necesitamos la tecnología 10 para poder formar Prusia. Pero además necesitamos convertir nuestra religión. Y eso es algo que todavía no es posible. Los nobles exigen más pensiones. Menos 10 impuestos nacionales o uno de estabilidad. Vamos a perder uno de estabilidad. Y la vamos a recuperar ahora. Tal no tenemos apuro en llegar a la tecnología 10. Administrativa. Bueno, vamos a empezar con el comercio. A ver. Tenemos bastante poder comercial ahora. Porque tenemos muchas provincias. Dominamos el nodo de Lubeca. Tenemos un mercader que está recaudando. Y tenemos en... Sí, aquí en Frankfurt. A ver cómo estamos en Frankfurt. También tenemos bastante poder en Frankfurt. Estamos enviando... Poder comercial a Lubeca para potenciarlo. Y que sea más rico Lubeca. Por otro lado, tenemos un mercader libre. Que vamos a mandar al Mar Báltico. A recaudar. Porque también dominamos el Mar Báltico. Así que vamos a recaudar ahí. A ver. Mar Báltico. Recaudar... Este que está sin hacer nada. Este que está... Ahí está. Ahí está. Vamos a ganar más dinero. Vamos a esperar un poquito. Vamos a aumentar la velocidad. En el futuro tal vez tengamos más comerciantes, porque hemos puesto ideas económicas, ideas de comercio, ideas comerciales, y las podemos usar para seguir potenciando el modo de Lubeca o para mandarlo a algún nodo de por aquí, como este, y potenciar el nodo del Mar Báltico, entonces estamos ganando más 13,28 con el mantenimiento al máximo, vamos a bajar un poquito el mantenimiento de la flota, no tanto, porque influye en el poder comercial, pero del ejército por ahora sí lo vamos a bajar, hasta ahí, 16,70 ganamos, vamos a ver ahora, que ya tenemos la parte comercial resuelta, la anexión de Kurland, necesitamos mejorar un poco la relación, exigir anexión, ya se puede exigir, pero necesito 190 de relación, bueno, vamos a mejorar las relaciones, vamos a abrir todo esto para que sea más fácil, mejora relación hasta que llegue a 190, bien, luego el tema del ejército, o el tema de los consejeros, tenemos consejeros, tengo consejeros nivel 2, nivel 1 y nivel 1, tengo un líder de más, a ver qué pasó acá con los líderes, el mercantilismo me viene bien, ganancia de más uno de mercantilismo, no necesito tantos líderes, tengo uno en la flota, otro, otros dos militares, vamos a echar a este, bueno, ahí está, en relaciones diplomáticas estamos ligeramente excedidos, ahí no podemos hacer nada me parece, 5 de 4, bueno, cuando anexionemos Kurlandia vamos a volver a la normalidad, en ejército de tierra, tenemos 31 mil como límite, y en ejército de la armada tenemos 53, bueno, a ver, y tenemos una flota de combate, que está en Danzig y va a quedar ahí en Danzig, o la vamos a mandar a... Steking, después tenemos una flota comercial de Lubeca, que tampoco tiene líder, bueno, vamos a poner un líder, vamos a mandar a Lubeca, no, esta es la... de las galeras, esta va a Steking, esta... no estaba sin hacer nada, estaba bloqueando todavía, bueno, vamos a mandar a Lubeca, le vamos a poner a patrullar el nodo de Lubeca, con el... con este comandante, que tiene 2 de maniobra. Comercial, eso es algo que a veces me olvido, a veces en una guerra, mando la flota a otro lado, y después me olvido de volver a ponerla... que vuelva a patrullar. Comercio protegido de Lubeca. Ahí está, con un líder que tiene maniobra, y eso hace que sea más... más eficiente mandar una flota comercial con un líder de maniobra, que si no tuviera ningún líder. Vamos a hacer otros 10 barcos comerciales. bueno, se murió el general, a ver en este que tal... eh... una porquería. Vamos a hacer otros 10 barcos comerciales para que... a ver... protejan el nodo de... el mar báltico. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... eso es más, ¿no? 9... y 10. Bien. A ver... tecnología... administrativa 9. Se ha incrementado el rendimiento de la producción en un 10%, eso está bien. Ahora... tengo que... ver en qué fecha empiezan a convertirse las provincias al protestantismo, o al reformismo, porque eso es lo que necesito. Ok. Vamos a hacer una reivindicación en esta provincia, que la verdad es que tenerla me vendría bien, con un tema geográfico, más que nada, para tener algo más homogéneo. Establecer una reivindicación sobre... Poznan. Poznan. Bueno, ahí está. Y a ver cómo va la relación con Kurlandia, 177. Más 18 ganamos ahora. Bueno, vamos a... acelerar un poquito el tiempo, para que se llegue a esa... anexión de Kurlandia, y después vamos a... llevar a nuestro ejército de tierra... a su máxima capacidad. Y... cuando anexionemos estas dos provincias, va a aumentar un poco. A ver, ya tenemos... Nuestro matrimonio real con Bohemia ha terminado, y eso me viene bien, nada más. Bohemia ha cancelado el acceso. Me quito una relación de encima. Bohemia, acceso militar, se lo vamos a cancelar. A ver... Bueno, ahora están los diplomáticos ocupados, así que bueno. Después se la quito. Tengo los barcos de comercio ya. Estos los voy a mandar a Prusia. Prusia Occidental. Estos van a ir sin líder. Pero bueno, también van a ser efectivos. Vamos a poner... Igual que a la otra, pero en este caso... eh... flota... flota... del... Báltico. A ver... Que protejan... El comercio del barrio Báltico que en este momento Suecia tiene el mayor poder. Pero estamos ahí, peleando palmo a palmo. Hay... Ahora pasamos al primer lugar con... con estos barcos comerciales. Es cuestión de que pase el tiempo y de que anexionemos Kurlandia mientras seguimos haciendo reivindicaciones. A ver, Polonia está aliado con Suecia y con Lituania. Lo bueno es que no está aliado con Austria, eso es bastante bueno. Hungría está muy mal, ocupado por Lituania y Polonia. Están aliados con Francia, los austríacos conmigo, con el palatinado, con Nápoles, con Bar. A ver si puedo mejorar mi relación después con Francia que no sé por qué me puso como rival. Austria proclamó a Castilla como su nuevo rival. Ganancia de mercantilismo, si me gusta ganar mercantilismo. Es importante para una nación que ahora está orientada a lo comercial bastante por el hecho de dominar dos nodos bastante importantes, principalmente el del Hueca, pero también el del Mar Báltico es bastante interesante. Mejoro la tecnología diplomática que me permite la Carraca y la Carabela. Alcance colonial, no me voy a dedicar a eso. Simplemente esperar que llegue a 190, de hecho llegó a 200. Así que vamos a detener la mejora de relaciones y vamos a empezar la anexión. exigir anexión que va a estar, bueno, es bastante rápido ahora en la nueva versión. Las anexiones tardan bastante poco. Vamos a cancelar el acceso militar aquí. Ya no tenemos ningún tipo de relaciones con Boe, tenemos con Holsen, con Kurlandia, que ya se ha integrado. Muy bien, ganamos 2.000 soldados. Nos llevamos a Danzig. Kurlandia no son provincias de buena base impositiva, pero me sirven para tener un territorio más homogéneo. Y bueno, ahora tocará llevar el ejército de tierra a su máxima capacidad siempre. Rusia ha tenido un importante ejército de tierra. Y también en unos 10 años o un poco antes va a empezar el tema de la expansión del protestantismo, del reformismo. Hasta ahora la mayoría de las influencias son católicas. Todas, creo. Todas son católicas. El ejército tiene un límite de 54.000. A ver, denme un minuto para pensar un poco cómo lo vamos a diagramar. Van a ser dos unidades. Dos unidades. ¿Cómo las puedo diagramar en cantidad de hombres? Podrían ser... Me voy a tomar unos segundos para pensar. Voy a pausar el video. Ya lo tengo pensado más o menos como lo quiero hacer. Voy a hacer dos ejércitos. Dos unidades de 27.000 hombres cada una. Con 15 de infantería. 6 de caballería. 6 de artillería. Vamos a empezar. Vamos a sacar 15.000 soldados de aquí. Los vamos a mandar a Prusia. Y aquí son infantería. Vamos a aumentar un poco la velocidad. Así ya tenemos un ejército a su máxima capacidad y listo para un futuro enfrentamiento en el próximo capítulo. Todavía no sé bien con quién, pero bueno. Sobre Boemia no puedo hacer más reivindicaciones. Vamos a establecer una reivindicación, otra sobre Polonia. No hay un poco más reivindicaciones. Chelno. Quisna. Yo tengo que chelvio. 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 A ver, 15. Seis de caballería. A ver, si acá tenemos seis de caballería. No tenemos, tenemos cinco. Bueno. Vamos a sacar los cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y vamos a hacer uno más ahí. Ahí está. Y los cinco de... Seis de... No me importa controlar a los cardinales porque no voy a tener relación. Con Roma. Hay que tener que cambiar de religión. Los seis de artillería tengo dos, así que voy a necesitar construir cuatro. Vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Más estos dos. Y ya voy a tener el ejército que se va a quedar por esta zona. Sajonia. Ha declarado la guerra a Turindia. Vale. También tendría que ir anotando las provincias que necesito si en un futuro quisiera formar Alemania. Porque en caso de una guerra, tal vez no tenga posibilidad de elegir ir por un lado y por el otro. Puede ser interesante ya que está sumar esas provincias. No sé si voy a querer formar Alemania porque la verdad es que, según he leído muchas veces, o en algunos comentarios, hay muchos jugadores que prefieren quedarse con Prusia sin formar Alemania porque dicen que los eventos que le saltan a Prusia son más interesantes. En cualquier caso, una vez formado Prusia, durante bastante tiempo va a ser Prusia. Va a seguir siendo Prusia. Bueno, no se pueden mover porque todavía están con baja moral. Bueno, y aquí me quedaron cinco mil de infantería, así que tendría que hacer diez, seis y seis. No. Tengo el dinero como para hacerlos. Tengo la soldadesca. A ver. ¿Qué pasó? La nación de Austria me está requiriendo para que salgan su ayuda contra Venecia. Bueno, yo creo que no hay problema. Vamos a decir que sí. Estamos en guerra contra Venecia. Está muy lejos. Castilla. No creo que venga hasta acá. Aunque nunca se sabe. Génova y los Caballeros. Los Caballeros están del otro lado del mundo. En una pequeña isla. Aquí. En rodas. ¿Qué van a hacer estos? Nada. Vamos a dar una ayuda. Le vamos a mandar. Cuando esté completa la nueva unidad. La vamos a estrenar. Y se la vamos a mandar. Creo que sí vamos a subir el mantenimiento de ambas cosas. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué son? Terejes del culto Jusita. Esperemos que no pase nada. A las fronteras de Brandenburg. Los Caballeros. Aquí también. Nosotros tenemos un gran coca principal. Ah, la flota también. Los barcos... Estos los vamos a... Vamos a mandar a Puig. Uh, los vamos a mandar al Wicca. Dos barcos comerciales que tenía Kurlandia, que no me había dado cuenta que estaban. 27.000 hombres, líder, muy malos este. Si tenemos otro mejor. Son bastante malos. Pero bueno. Supongo que me dejarán pasar por Silesia, que es el pasillo de Austria. Y vamos a hacer entonces 10 de infantería. En principio vamos a hacer 10 de infantería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 en realidad, sí, 10. Vamos aquí. Me voy a comer un desgaste, la verdad. Pero bueno. Tal vez sume un poquito de prestigio, que no me viene mal. Austria se metió en esta guerra, digo Francia. Si Francia se metió. Si Francia se metió, la verdad es que los castellanos deben estar bastante ocupados. Bueno. De hecho están bastante mal. Castilla. Ocupada por Austria y por Francia. Y Venecia parece que no está demasiado ocupada. Hemos descubierto mientras fabricaba una provincia. Un reclamo a Polonia. No me interesa. Polonia sabe que si se mete, me van a venir a ayudar los moscovitas. Le van a caer encima. Le vamos a poner un líder a este ejército. El otro que es malo, pero por lo menos para algo debe servir. Por si nos caen encima estos herejes cruzan la frontera y nos caen encima de nosotros. Ahí tenemos ya 15.000. Y luego cuando subo un poquito más la soldadesca. Hacemos los 6.000 de caballería y 6.000 de artillería. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Ah, vamos. Aquí. No creo que veamos mucha acción, la verdad, en esta guerra. No, que tal vez. Si lo vemos aquí. Y podemos cruzar. No, no creo que podamos cruzar. No, la verdad es que no me voy a arriesgar a cruzar. Porque si no, los venecianos tienen una flota grande. La pueden poner acá y me pueden dejar como clavado ahí. Así que vamos a ocupar estas dos provincias. Nada más. Vamos a dar una mano a... En realidad no sé si le estaríamos dando una mano a... A Austria, porque tal vez quieran tomar estas provincias. Que yo me esté metiendo ahí. Ok. El culto este... Por este lado Polonia está un poco jodido. Porque es una provincia que le quedó completamente aislada. O sea, por mi territorio no puede pasar. No sé si le podrá pedir acceso a... A Siresia. No sé. Vamos a hacer la infantería. La caballería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. A ver, vamos a unir estos dos barcos comerciales que dan aquí con la flota de Lubeck. Se murió. El consejero. Necesito uno. Vamos a poner uno de nivel dos porque tenemos pocos puntos militares. Defensa de fortaleza. Seguimos ganando igual todavía. El que pasó. ¿Qué pasó? Ah, porque dejé de... ¿Ves? Ahí se metieron los herejes de este culto. Usita. Dejé de patrullar. Debe ser por eso. Vamos a bajar a Lucía. Patrullar el modo Daily Wake. Ahí está. A ver, vamos a poner estos aquí. Con este pedazo de Hatsito que ya tenemos. No debería ser problema. Pasamos a perder un montón de dinero. No sé. De golpe. No pasa nada igual. Es un mantenimiento de ejército muy alto. Tenemos bastante dinero acumulado y ya nos vamos a acomodar. No hace falta que vengan los hostiles. Tiene un leader bastante bueno. Por eso es difícil. Está siendo difícil no acabar con ellos. Pero ya está. Una revuelta. El Dweika. Uff, esto es complicado. Yo creo que con estos vamos a poder. Vamos a ver qué pasa con esta provincia. Si se independiza y se crea un nuevo país. O que pasa. A ver el rey. Porque la verdad. El rey. 2-4-2. No es nada del otro mundo. El heredero es bueno. Así que vamos a matar al rey. Como líder militar. Estamos repasados de Hatsito. ¿Qué pasó? Me confundí me parece. 54 eran los. Claro, 54 eran los barcos. No los soldados. Me pasó un montón. No importa. Ahora cuando termine la guerra. volvemos. Reacomodamos todo. Claro. 54 barcos. No 54 mil soldados. 32 mil soldados. O sea. Un ejército mucho menor. De lo que pensaba. Bueno. Ahora cuando termine esta guerra. Volvemos. Bueno. Ya está. Y reacomodamos todo. Y si tenemos que licenciar algunos soldados. Lo haremos. A ver. Entonces. Solamente 32 mil. Hombres. Entonces. Bueno. La podemos exceder un poco. Si queremos. Nos podemos pasar. A... 36 mil. Por ejemplo. Aunque... No sé. No veo la necesidad. O sea. 32 mil hombres serian. En vez de 2 ejércitos de 27. Como quise plantear yo. 2 ejércitos de 16. Por ejemplo, 10 de infantería y 3.000 de caballería, 3.000 de... Aquí tengo 15 de infantería, y aquí tengo 15, voy a tener que licenciar a 10.000 hombres, no me causa mucha gracia, pero hay que hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5. Y... 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Tengo 10, 3 y 3, o sea tengo licenciar acá. Y aquí tengo 10, bueno tengo que mandar a 3 de artillería para allá. Licenciar 3 de caballería aquí. ¿Qué sitio perdí? Ah, este. No me interesa probarlo. Ahí está. 16.000 hombres, 10, 3, 3. Bueno, ya estoy en el límite máximo de ejército de tierra. Vamos a bajar el mantenimiento un poco a lo que estaba antes, no creo que me ataque nadie. Están todos muy ocupados en lo suyo, tanto Venecia como Castilla. Ahí lo ponemos así. La flota la bajamos hasta 15, hasta que gane 15. Ahí. 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 Y listo. Están todos con la moral baja de guerra, la verdad. Uff, mirá. Lo que es Castilla. Le va a salir caro, gracias a esta guerra. Y Venecia también. Muy bueno. Estamos ganando ahora dinero. ¿Podemos invertir en una idea ahora? Sí. Vamos a invertir en ideas. Salvo en lo militar, que estoy más atrasado. En lo militar vamos con tecnología. Puedo mejorar la infantería. Eso está bien. A ver. Hombres de armas pasan a ser. Choque ofensivo. Maniobra. Estos son defensivos. Moral. Nada, le vamos a poner esta. Infantería de Condot. Ahí está. Ideas comerciales. Banda de fluctuación más 25. Y además saqué una idea prusiana que coste de estabilidad menos 10. Bueno, vamos a subir un poquito la estabilidad, la verdad. Ya que tenemos tanta penalización para ir por la próxima. Bueno, no tanta. Pero tenemos penalización para ir por la próxima tecnología administrativa. Estamos bastante adelantados. Vamos a subir un poquito la estabilidad. Eso también nos da mayores ingresos. Ahí llegó. Ulm nos comunica el suceso Reforma Protestante. Los pensamientos de desaprobación en contra de la Iglesia Católica Romana se están extendiendo por toda Europa. Como resultado de la creciente corrupción de los monjes y clérigos. Voces se levantan cuestionando los principios actuales y la codicia de la Iglesia. Un monje de Ulm, desde hace algún tiempo, expresó su profunda preocupación y ahora declara abiertamente su descontento con la Iglesia, allanando el camino hacia una reforma de la fe. Bueno. Venecia ha aceptado la paz. A ver. Venecia se dará a Treviso y Verona. Uh, Venecia quedó muy mal. A Austria. Castilla dará... Castilla también. Le da una provincia a Aragón. Venecia considera a Imperio Bizantino y a Navarro el estatus de Estado Soberano. O sea, volvió al Imperio Bizantino como una pequeña isla. Bueno. Que peor la sacó creo que fue Venecia. Austria la verdad es que... Castilla la verdad es que no la pasó tan mal. Simplemente tuvo que darle una provincia sola a Aragón. Pero sigue siendo mucho más poderoso. Bueno. Llegan. Ahora van a empezar a convertirse en nuestras provincias a protestantismo. Y bueno, creo que voy a dejar el capítulo aquí para que no se haga más largo. Vamos a ver si en el siguiente capítulo empezamos ya a convertir nuestras provincias. Se empiezan a convertir al protestantismo, al reformismo. Y también podemos planificar alguna nueva conquista militar. Ya hemos pasado bastante tiempo en paz. O al menos no estamos en una guerra que hayamos declarado nosotros. Así que podríamos ser... Tratar de conquistar algunas provincias bohemias ahora que está en guerra. Que está aliado con el Palatinal y con Salzburg. Bueno, a ver si declaramos la guerra... A ver. Que pasa acá. Ganamos mercantilismo, me gusta. Vamos a negociar con los rebeldes. A ver, si declaramos la guerra... Viene incluso, viene Austria. Me podríamos destrozar a la bohemia. Y ese va a ser el objetivo para el próximo capítulo. Voy a poner las tropas aquí. Las dos unidades. Un poco fail fue el tema de... Haber construido estos... Soldados de más. Pero bueno. No pasa nada. Tengo soldadesca todavía... Bastante alta. Tengo mucho dinero. Y estoy ganando dinero. Bastante. Así que... No ha pasado demasiado. Y bueno. En el próximo capítulo vemos... Si podemos conquistar... En principio... La idea sería poder caerle a las tres provincias de Cultura Sajona. Y dejarle a... Si quiere a Austria... Las otras dos de Cultura Checa. Así que... Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.